Oh, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no hay buen alivio, hay como un susto para recordar. Hoy me repito de verdad, después que te hice tanto mal, pero si me has de perdonar, la esperanza de volver y volver ha sido contigo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y también te lo juro por mi piel. Como quisiera vivir mi amor, para decirte lo que siento, que si tu amor me estoy muriendo, y a tu recuerdo me sostengo. Decirte que me necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no hay buen alivio, hay como un susto para recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!